El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Mincetur entregó el sello internacional Safe Travels al destino Playas del Norte Piura, una importante noticia que permitirá continuar impulsando el turismo en esa importante zona del norte del Perú. La ministra Claudia Cornejo explicó que la entrega de este distintivo permitirá atraer a los visitantes al importante corredor turístico en la provincia de Talara, que comprende las playas Cabo Blanco, Los Órganos, Bichayito, Punta Veleros, Las Positas, El Amor y Báncora. Me es grato estar aquí con ustedes para ver el resultado del trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado por sacar adelante al turismo en Piura, que al igual que en otras regiones se vio afectado por la pandemia de la COVID-19. Quiero decirles que el esfuerzo de esta importante articulación ha dado frutos y el producto es la entrega, el día de hoy del sello internacional Safe Travels al destino Playas del Norte Piura. ...de el cual debemos de mirar el futuro con mucho optimismo y con mucha esperanza. El sector que ha pasado por muchos momentos difíciles en la historia, conflictos, guerras, problemas naturales, y a pesar de eso se ha podido levantar y ha podido salir allá. ...y todos los que creemos en el sector estamos seguros de que si trabajamos conjuntamente vamos a poder salir adelante. Así que una vez más les agradezco, tenemos mucho camino para seguir trabajando, pero sin duda este es un hito importantísimo que nos va a ayudar a seguir recuperándonos como sector. La titular del Mincetur manifestó que con este sello se garantizan las medidas de bioseguridad para que los turistas que deseen visitar estas playas lo hagan con confianza de que tendrán una experiencia inolvidable, de calidad y segura, permitiendo además la recuperación de empleos en los negocios que prestan servicios, por ejemplo, de alojamiento, restaurantes, artesanía, entre otros. Obtener este sello ha sido una tarea ardua, la cual se emprendió meses atrás. En ese sentido, quiero saludar la paciencia y la entrega de todos los que conformaron el equipo técnico del destino de playas del norte, Piura. Son siete playas que a partir de ahora estarán abiertas al público cumpliendo todas las medidas de seguridad y brindando servicios de calidad. Continuaremos trabajando arduamente para recuperar en el más breve plazo posible el turismo en Piura. ¡Gracias!